¿Cuál fue el resultado de la carrera de Sudáfrica? Estoy muy contento por la prestación del equipo, muy triste porque sé todo lo que hacen, desde la UAR, los entrenadores, todos los jugadores que son de todas las cosas, así que eso te pone triste que no se les haya dado una alegría para ellos. Yo creo que por momentos siempre los equipos rindieron, hubo momentos donde quizás el año pasado tuvimos unos altibajos pronunciados, pero no me quiero olvidar que ese empato contra Sudáfrica es en dosa, así que el desarrollo del rugby argentino creo que está tranquilo y estamos bien. Pero bueno, en el fondo todos jugamos para ganar y creo que es la alegría que nos está faltando. Bueno, hoy demostramos que seguimos en crecimiento, que hoy Sudáfrica creo que hasta los 20 minutos del segundo tiempo no tuvo una pelota clara de Scrum. Y eso es mérito de los jugadores y de todos los que están ayudándonos. Así que, nada, creo que esto es una buena elección para aquellos que quizás desconfiaban de esa formación y nos creíamos y volvimos a ser un gran equipo y un gran Scrum que tenían. Gracias por ver el video.